Ya, listo. Entonces, vamos a revisar nuestro primer tema que es vida. Estamos grabando la clase para que los alumnos que no hubieran podido entrar puedan volverlo a escuchar. Ustedes quieren volver a escuchar, también pueden volverlo a hacer. Por eso es que grabamos la clase. Ahora, nuestro primer tema, vida. Explicábamos o decíamos que la vida es un estado de la materia. Nosotros somos materia. Que realizamos procesos vitales. Nacer, crecer, reproducirnos y morir. Los procesos vitales. Además, estos procesos exclusivos de tener descendencia, reproducción, realizar metabolismo. Cuando nosotros ingerimos nuestro desayuno, el desayuno no pasa a mi sangre, sino se metaboliza con la ayuda de mi sistema digestivo. Y con la sangre llevan, con la sangre llevan a todas las partes de las células de mi cuerpo. Entonces, a este proceso se va a llamar metabolismo, crecimiento. Cada vez que ustedes ingieren alimento, crecen, cada año crecen y así. Por eso es que mi cuerpo siempre está en constante crecimiento. Y algunos procesos importantes. La vida es un estado que se va a manifestar exclusivamente de los seres que tienen movimiento. Los seres que tienen movimiento, que desarrollan movimiento, van a haber dos formas. Los que tienen movimiento se llaman bióticos. Esa palabra se van a aprender. Bióticos, de vida. Buenos días, buenos días. Y los que no tienen movimiento se van a llamar abióticos. Todos los seres, todos los seres, toda la materia que está en el medio ambiente, van a estar divididos en vivos y no vivos. Ya está. A ver. Van a estar divididos en vivos y no vivos. Listo. A los vivos les vamos a llamar bióticos y a los no vivos le vamos a decir abióticos. También se llaman seres vivos o seres inertes. Así también se les llama. Son términos que necesitamos acordarnos. En la naturaleza, en el medio ambiente van a existir seres que no tienen vida como que también tienen vida. ¿Ya? Como los que tienen vida. A ver. A cada uno de ustedes piensen unos minutitos para poderles preguntar. Cada uno de ustedes me va a decir un vivo. Buenos días, alegra, buenos días. Me va a decir un ser vivo y un no vivo. Los dos. ¿Está bien? No los dos. Traten de escuchar, estar atentos para no repetir. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a decir los que no tienen vida. Un balde y el que tiene vida una mascota, un perrito. Mi perrito se llama Pocho. A ver. Juanita me va a decir un vivo y un no vivo. Una silla. Ya. Y un gallo. Ya está. Este Matías, un vivo y un no vivo. Mati. Cualquiera, Mati. Cualquiera, Mati. Cualquiera, de lo que tú estás viendo. Adriano. A ver. Te dejo un minuto, Mati. Tienen que hablar, ¿ah? Adriano, hijo, a ver. Ya. Mousy. Y un pollito. Ya está. Muy bien, Adriano. Ariana. Arianita. Un vaso y un pato. Ya está. Muy bien. Fabricio. Tu audio, Fabri. Una mesa y un mono. Ya está. Muy bien, Fabricio. ¿Elizabeth? ¿Elizabeth? Buenos días. Buenos días, hija. ¿Elizabeth, vas a hablar, hijita? A ver. Este, te toca, hijito. Romero, te toca, hijo. Te toca hablar. Un cuaderno y un gato. Muy bien, Cito. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Mi nombre es Estefano. Estefano. Ya. Listo, hijo. Listo. Ya. Elizabeth. Anet. Un vivo y un no vivo. Un vivo y un no vivo. Tiene que hablar. Un vivo sería un ser humano. Ya. Un vivo podría ser un seto, como una mesa. Ya. Muy bien, hija. Muy bien. Diego. Sí, un vivo. Ya. Un vivo y un no vivo. Un vivo, rapidito, hijo, porque si no, nos vamos a pasar. Un vaso y un perro. Ya. Muy bien. Ya. Matías, ¿tienes? ¿Tienes ya la idea, Mati? Ya. Para la próxima, Mati. Todos tienen que hablar, hijitos, ¿ah? Tienen que participar. Ya. Seguimos. A ver. Entonces, todos los seres que existen en el medio ambiente se diferencian de eso, de los vivos y de los no vivos. Pero no solamente le vamos a llamar vivos y no vivos. Le vamos a decir vivos, bióticos, y no vivos, abióticos. También le podemos decir inertes a los que no tienen vida y secundivos a los que tienen vida. ¿Está bien? Los términos. Este archivo les voy a pasar. Ya los he pasado, perdón, al grupo. Entonces, necesitamos que aprendan esos términos, porque ya no vamos a hablar solamente vivos, no vivos. Bióticos, abióticos, inertes y vivos. Entonces, aquí, por ejemplo, en la naturaleza, en la naturaleza, hay muchos, muchos seres. La piedra no realiza ciclo vital, no realiza proceso vital. Una vaca sí, un pollito sí, un perro sí. El vaso no realiza ciclo vital. O sea, no nace, no crece, no se reproduce así. No hace eso. Por lo tanto, es un objeto, un objeto. Claro, el vaso ya no lo usamos cuando se rompe, porque lo puede cortar. Ya, eso se usan las condiciones. Para poder reconocer que todos los seres vivos cumplen un ciclo, un ciclo, un proceso, un proceso. Ya, este proceso, aquí les he puesto una imagen del ciclo de las personas. Nace, está bebito. Se alimenta y crece cuando se alimentan con proteínas, no con comida rápida. Con proteínas, ustedes crecen, después se relacionan y se reproducen. Por supuesto, se envejece, porque maduras, desarrolla tu ciclo y como último, mueres. Es el ciclo de la vida, es algo inevitable, es un proceso normal. Las características principales de los seres vivos. ¿Cuáles son las características? Regulación del medio ambiente, del medio interno. Nuestro cuerpo tiene una relación. No es que yo respiro, estoy respirando y después de pronto respiro más rápido. Otra vez ya no respiro. Así no es. Mi respiración es constante. Aumenta cuando yo hago ejercicios. Cuando yo comienzo a correr o hago algún esfuerzo físico, mi respiración aumenta. Además, hay una relación, una irritabilidad. Cuando hay algo, reacciona mi cuerpo. Mi cuerpo realiza metabolismo. ¿Cómo metabolismo? Lo que hemos tomado de desayuno en mi estómago se metaboliza, desarrolla y crece. Se reproduce y se adapta. Esas son las características principales de todos los seres vivos. Todos los seres vivos realizan un ciclo vital, como les decía. Nacer, crecer, nos alimentamos, nos relacionamos, nos reproducimos y por supuesto morimos. Ese es el ciclo vital de los seres vivos. Las plantas también nacen, las plantas crecen, también se reproducen de las semillas, porque las plantas no es que caminan y se van a reproducen, sino que ellos se reproducen por esporas, por semillas. Así, de esa manera, ellos se van a comenzar a reproducir y por lo tanto, las plantas también van a morir. Así es. Ahora, las funciones vitales que realizan todos los seres vivos es función de nutrición. ¿Cuál es la función de nutrición? Es la función del sistema digestivo y el sistema respiratorio. Nosotros también nos nutrimos cuando respiramos. No solamente nos nutrimos cuando comemos algo, sino cuando respiramos, cuando inhalamos, se queda solamente el oxígeno en mi cuerpo y eliminamos el anidrido carbónico o el CO2. La función de relación. Nosotros somos personas sociables, no estamos solos, nunca estamos solos. No vivimos solitos, claro, a menos que no tengamos familia, pero siempre estamos con la función de la relación. Y por supuesto, estamos, desarrollamos en un futuro, ustedes van a tener descendencia y a esa función se llama reproducción. Reproducción. O sea, vamos a tener nuestra familia. Aquí hay dos preguntitas que es lo que necesitaría que se, que se, que se, que me conteste. Como hace rato les he preguntado, el nombre de cada imagen, si son vivos o no vivos. A ver, voy a preguntar al que no me ha hablado, ya, al que no me ha hablado. O sea, a Matías. A Matías. De esta imagen que usted está viendo, Matías. La primera imagen que es, vivo y este, biótico o abiótico, con ese término. Contésteme con ese término. Biótico, los que tienen vida. Y abiótico, los que no tienen vida. Esta, ¿qué imagen ves acá, Matías? Matías. ¿Qué imagen es esta? La que estoy sombreando, León. ¿Qué imagen es esta, hijito? ¿Qué imagen es? Una piedra. Una piedra. ¿Y qué es? Biótico o abiótico. ¿Qué es para ti? Abiótico. Abiótico, muy bien, Matías, muy bien. Listo. A ver, Mauricio que acaba de entrar. Mauricio, hijo, ¿qué imagen ves al costado de la piedra? Un niño. Un niño. ¿Y un niño es biótico o abiótico? ¿Alguien más? A ver, Matías, entra un poco. No, Mauricio, entra un poquito tarde. Ya, Anette. A ver, hijita. Biótico. Biótico, porque tiene vida. Porque tiene vida. El niño está en proceso de crecimiento. A ver, Ariana, ¿qué está haciendo el niño? ¿Qué está haciendo el niño? Sí, Arianita, ¿qué está haciendo el niño? Un niño que está decorando, no sé, porque no se ve muy bien. Ya, muy bien, muy bien, hijita. Está bien. Lo que ustedes ven, lo que ustedes ven, lo que ustedes perciban. Ya, mis. Elizabeth. A ver, Estefano, Estefano, ¿qué seres abióticos encuentras en esta imagen del niño? Estefano, ya más grande. ¿Qué otros seres encuentras, qué otros seres abióticos encuentras en esta imagen? Mis. A ver, ¿qué encuentran? Un muñeco de nieve. Ya. El muñeco de nieve. Unito nomás. El árbol. Ya. Pero el árbol, ¿qué es? Yo estoy preguntando solamente de los abióticos. De los abióticos. El árbol es biótico. Ya, muy bien, Juanita, ¿ves? El árbol es biótico. El muñeco de nieve. El muñeco de nieve. Las cositas son abióticos. Abióticos. Así es. Muy bien, ¿ves? Entonces, acá en esta imagen nomás encontramos. Y las casas, ¿qué creen que sean? Matías. O Adriano. Abióticos. Las casas. Abióticos. Abióticos. Muy bien, Adriano. Muy bien. Así. ¿Ya, hijos? Entonces, en todo el ecosistema encontramos seres vivos y no vivos. Uno, dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya. ¿En qué se distingue, dice, los seres vivos con un no vivo? ¿En qué se distingue? A ver, ¿quién me contesta? Ya hemos explicado. Ya sabemos qué son los vivos y qué no son los vivos. A ver, Juanita, ¿cuáles serían las diferencias de un vivo y un no vivo? ¿En qué se diferencian? Los seres vivos pueden moverse. Ya. Y crecen también. Ya está. Los seres no vivos no se pueden mover. No tienen voluntad propia, ¿no? Sí. Muy bien, Juanita. A ver, otra diferencia más. Fabricio, ¿puede? Alegra. Cualquiera. A ver, Diego. Otra diferencia. Porque no tienen vida. Ya, muy bien, Fabricio. ¿Anette? Sí, profesora. ¿Alguna diferencia que encuentras entre los seres vivos y no vivos, Estefano? Los seres vivos pueden hacer reacciones, mientras que los que no están vivos no las pueden hacer. Ya está. Muy bien, Anette. Estefano. Los no vivos tienen descendencia, o sea, ¿se pueden reproducir? No. Ya. No se puede reproducir. Ya, Adriano. A ver. Los seres vivos sí se pueden reproducir. Ya. ¿Y los no vivos? No. Ya. Listo. Así es, hijo. ¿Ya? De esa manera, estamos concluyendo lo que es la clase. La siguiente hora tienen para transcribir a su cuaderno. Ya tienen el tema número uno. Ya tienen. Les pido de que transcriban ya para que no se les amontone. ¿Ya? Transcriban. Vayan escribiendo para que no se les amontone. Listo, jóvenes. ¿Alguna duda? Todavía me voy a quedar acá. Vayan descargando su archivo para que vayan escribiendo. ¿Ya? Si no pueden dibujar una vaca, pueden dibujar algo más fácil. Un pollito, un gatito, un osito. Lo que ustedes deseen. ¿Ya? Vamos escribiendo. Ponen tema número uno, vida. Y comienzan a responder. A resolver. No se imprime. No queremos hojas impresas en su cuaderno. Tienen que escribir. ¿Hijos? Listo, hijitos. Me voy a quedar.